¿Qué objetivos tiene el tratamiento de brotación? Es incitar a la planta que brote con fuerza y tenga una flor de buena calidad y el máximo crecimiento posible. Mientras más crecimiento tenga la planta, más flores tendrá al año siguiente y más posibilidad de tener una buena cosecha al año siguiente. Y es fundamental tratar con cobre para evitar el repilo. Si queréis saber qué es la brotación del olivo, la tenéis en la imagen de la izquierda. Estáis viendo cómo empieza a salir estas cabecitas gordas, que es básicamente la flor, empiezan como a hincharse esas yemas axilares y eso significa brotación. En el momento que nosotros veamos que las yemitas de invierno empiezan a hincharse y vemos que no va a venir frío porque, por ejemplo, la semana que viene pone frío. Entonces, si vemos que va a venir frío, estamos hablando de un grado, dos grados, tres grados, no estamos quietos. Normalmente se debe de tratar a partir de los 7-8 grados. Entonces, cuando veamos que nuestra planta empieza a hincharse en la yema y tenemos unas temperaturas medianamente buenas para tratar, tratamos. ¿Qué se recomienda o que yo utilizo en las fincas mías, las que yo gestiono, para tratar en el tratamiento de brotación? Utilizamos un fertilizante que nosotros fabricamos, que se llama GM Unmix Complex, y se utiliza de una dosis de 20 a 40 litros. Esto es un fertilizante que lo que trata es estimular la planta y meterle potasio. Si lleváis tiempo en el olivo, se habla mucho del potasio de otoño, etcétera, etcétera, pero el potasio es fundamental en todas las fases del cultivo. De hecho, si tuviera que decir cuál es el elemento más importante en el olivo, no es el nitrógeno, ni es el fósforo, ni es el calcio, ni es el magnesio, es el potasio. Entonces, nosotros siempre aportamos potasio en todos los fertilizantes que fabricamos. Aportamos también boro, porque el boro es un elemento que funciona como cofactor y es muy importante para el desarrollo del polen, del cuaje de la flor, etcétera. Todas estas dosis que estáis viendo aquí son dosis para cuba de 3.000 litros. ¿Por qué utilizamos cuba de 3.000 litros? Porque es la cuba más genérica que hay. Luego, después, mis compañeras, si contactáis con ellas, que ahí os dejarán el teléfono en el 616-375-969, os pueden calcular la dosis para el tipo de cuba que tengáis. Tenemos diferentes tipos de combinaciones para que se acerga la dosis que necesitéis cada uno de vosotros. Aplicamos también un corrector de carencias de microelementos para que esa explosión de nutrientes que le estamos metiendo con el complejo y con el boro se metabolice mucho mejor y se metaboliza a través de cofactores enzimáticos como es el magnesio, como es el hierro, como es el manganeso, como es el zinc, como es el azufre, el cobre... Todo eso lo llevamos en el corrector de carencias. También, ¿qué es lo bueno que tiene el complejo y el boro? Es que, al ser procedente de materia orgánica, no estamos hablando nada de estiércoles, que nos han preguntado muchas veces. Estos fertilizantes, ninguno está hecho con estiércoles. Entonces, toda esa materia orgánica que se utiliza y que seleccionamos está compuesta de muchísimos elementos diferentes en diferentes concentraciones. Por tanto, todo lo que se aporte está aportándose tanto a los macronutrientes como a los micronutrientes que tiene el cultivo. Por eso no nos hace falta añadir separadamente cada uno de los fertilizantes, porque realmente estos tres fertilizantes lo integran todo lo que necesita el cultivo. Y en brotación, como he dicho anteriormente, uno de los objetivos es proteger frente al repilo y lo que utilizamos es oxicloruro de cobre al 50% en sólido y aplicamos 5 kilos a la cuba de 3.000 litros. Yo sé que hay gente que está acostumbrada a meterle más cantidad de cobre, pero nosotros hemos visto que con 5 kilos de oxicloruro de cobre más que suficiente para corregir posibles problemas de repilo, más que corregir, evitarlo. Y es mucho más interesante repetir dosis medias bajas que dar un solo tratamiento con dosis altas.